Nos metemos nosotros de lleno a lo que fue el partido, el resumen de este encuentro entre el cuadro de Blooming y Oriente Petrolero. Muy temprano habría el marcador, trataba de encaminar la victoria al cuadro de Oriente con este gol a los cuatro minutos. Esto es el error en el despeje de Sandona, la indecisión después de Carrasco y el que no desaprovecha es John García para marcar el primer gol del partido. Y su tercero en la cuenta personal, había marcado las derrotas frente a Bolívar y frente a Destroyes. Y acá la reacción, la respuesta que tenía el Celeste Cruceño. Un Blooming que desperdicia opciones clarísimas de poder acercarse a esa pelea por una plaza Copa Libertadores porque Nacional Potosí había sido derrotado frente a Destroyes y podía haberse acercado mucho más Blooming. Pero bueno, la respuesta había más de Oriente Petrolero. Solito Moveira, ¿no? Solito Moveira, un cabezazo aéreo. Que entró en reemplazo de Palmieri, ese cabezazo que estuvo cerca. La respuesta que intentaba Blooming con la presencia de José Lito Vaca que se queda sin ángulo y cubre muy bien la posición el portero Quiñones. Había más todavía Musni que buscaba la asistencia. Ese es increíble, ¿ah? Y esta de Nicolás Franco que no puede convertir. Sí, la posición es inmejorable. El remate muy recto, ¿no? Que favorece la reacción también de Cordano, mérito también del portero. Te escuchaba Ernesto, generalmente en los clásicos no marcan los de siempre, ¿no? Sí, y no marcan los delanteros. En los clásicos marcan los volantes y nombres poco habituales. Pablo Ruiz en el remate. La reacción, había más de Oriente Petrolero, otra vez Cordano. Bueno, exigido tras ese cabezazo. Y ahí estaba Ricky Añez también. El final de la primera mitad. Más bien la gente pudo disfrutar de un encuentro jugado a buen ritmo, como son los clásicos cruceños arbitraje del señor Juan Melio García. Y esta era de Blooming. Sí, era de Oriente, ¿no? De Oriente, empezando el segundo tiempo. Trató de acercarse el cuadro de Blooming. Aquí tuvo esta ocasión con Sandona, que ya había, recordarás, que ha marcado un clásico. Intentaba el segundo gol. La llegada fue buena, pero el cabezazo no tuvo la dirección necesaria. Otro balón. Sale apresurado Quiñones. Vemos la reiteración de la jugada. Bueno, a punto de complicarse el portero. Hoy esta jugada entra tarde, a destiempo, Sandona, innecesariamente. Y me parece que aquí sí se equivoca el árbitro del partido, el señor Juan Melio García, porque después termina amonestando al jugador de Blooming. La sacó barata. Sí, la sacó barata. Cuando, la verdad es que es cierto, no hubo la intención de hacer daño, pero entró con torpeza. Y ese tipo de acciones se penaliza. Y debía haber sido tarjeta roja. Y después eso provocó reacciones. Mugni con Ervin Sánchez, su hijo Junior, que sale en defensa del técnico, y lo resuelve así. Una amonestación es a Junior Sánchez, a Quiñones, a Sandona, el árbitro del partido. Y había más en el encuentro. Atención que se viene otra vez Oriente Petrolero. Aquí tardó una eternidad a John García. Se le cerró el ángulo, no había ya por dónde. Y desperdiciaba la opción de ampliar diferencias. Sí, mal perfilado ahí llegó. Tiene derecha, pero no tiene zurda. Se vio bastante clara en esa acción. Otra ocasión por aire. Por aire fue muy peligroso. El cuadro de Blooming, el centro de Junior Sánchez. Y la llegada de Carrasco, pero que él no puede bajar el balón. Y ese cabezazo salía por encima del larguero. Y atención que se viene Oriente. Está Oriente John García la asistencia. Y aparece Lucas Mugni. Para abarcar el segundo a favor del refinero. Se levantaba gran parte del Tahuichi para el segundo de Oriente. Lucas Mugni, que anotó su quinto gol en el torneo, venía de anotar el partido frente a Destroyers. Y es el primero en clásicos, ¿no? Sí, el primero en clásicos. Y es el máximo goleador de Oriente en los últimos 10 partidos. Cinco goles en los últimos 10 partidos para el cuadro de Oriente Petrolero. Acá había otra de Oriente, exigido Cordano. Y los errores en defensa ya le costaron a Blumi. Cosas importantes. Y acá, jugada desperdiciada. Y aquí me parece que ese es piscinazo, ¿no? Si bien lo toca, se lanza después. Muy tarde, creo, la reacción. Y va a ser amonestación porque entiende el árbitro que finge John García. Recibe la segunda amarilla. Y el autor del gol, del primer gol del partido, se iba expulsado. John García que había sido expulsado también en el primer clásico de este mismo torneo. Acá, bien la amonestación. Y bueno, como consecuencia de la expulsión por segunda amarilla. Pero el partido tenía más. Y va a llegar esta opción donde Blumi... Siempre por aire. Por arriba. Sí, correcto. Estaba Menacho ya en el campo. César Menacho que había marcado dos goles en el primer clásico. Y ya en tiempo de descuento, justamente es Menacho el que con ese cabezazo abría esa pequeña luz de esperanza para el cuadro de Blumi. Anticipándose y no llegó el portero. Bien, volvemos.